muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera y les estoy platicando de estudios de consumer report se lo hago con alguna frecuencia y lo normal lo tradicional que he hecho aquí es poner un listado simplemente por categoría mire entre las minivanes esta es la mejor esta es la peor pero ahora tomé varios estudios distintos de la misma consumer reports para el que no nos escuchó antes consumer reports es el órgano encargado de defensa del consumidor en eeuu es el equivalente a nuestra profeco con mucho más presupuesto que nuestra profeco ellos por ejemplo es compran los vehículos que prueban hace sus propias pruebas rentan rentaban antes no sé si siguen haciéndolo un circuito que tiene honda cerca de su planta en ohio para hacer ahí sus pruebas me tocó ver algunas pruebas hechas por consumer reports aumentar la aceleración de de curve o de fuerzas g de volcaduras incluso pruebas de choque son analizadas por ellos aunque ellos no las hagan directamente ahí estamos hablando de otros órganos como la nh tsa o la ihs la asociación de seguros de eeuu entonces hablando de seguridad la mayoría de las veces nosotros consideramos un vehículo seguro o inseguro de acuerdo con las calificaciones que se les da por las pruebas de choque aquí no aquí consumer reports analiza dos detalles que son determinantes en el momento de evitar un choque que son el frenado y la capacidad de maniobrar para evadir una situación de choque inminente y determinan los más y los menos seguros autos en función de esas dos pruebas vamos a esa lista no mire entre los mejores no me sorprende para nada que tengamos el porsche bóxter básico que necesita según ellos 112 pies sus resultados están en pies de frenado no tengo a qué velocidad probablemente alrededor de 120 kilómetros por hora tenemos también en segundo lugar el porsche 911 carrera s luego el lotus eliz estamos hablando de frenado en seco y y cuáles son los mejores vehículos con ese frenado más da rx 8 que ya se va a descontinuar desafortunadamente mercedes benz slk 350 prácticamente todos son vehículos premium si pueden ver esos son los vehículos que tienen mejor desempeño de frenado y obviamente al frenar mejor tiene más capacidad de evitar accidentes por eso con su reporte los pone como de los más seguros en su lista en digamos prevención de accidentes está están también el bmw 135 y y por último el nissan 370 zeta touring los mejores correlación a frenado en seco de acuerdo con consumer reports ahora ponen 3 nada más como los peores y pues era de esperarse que fueran su vez o pick-ups aquí tenemos a la chevrolet tajo híbrida luego a la chevrolet colorado ls ya viene la nueva colorado por ahí y la cadillac escalade básica o sea tres vehículos en sí por supuesto que es muy difícil que esos vehículos tengan un nivel de frenado tan bueno como los demás pero uno dice mire una colorado que relativamente chica debería tener un frenado mejor por lo menos en teoría que una forma expedición no porque pues la expedición es mucho más grande mucho más pesada pero no de acuerdo con consumer reports esos son los tres peores en frenado en sus pruebas y estamos hablando de diferencias de tres o cuatro metros más que los mejores ya tres o cuatro metros de diferencia si puede representar la distancia entre chocar o no chocar ahora vamos a maniobra de evasión no me va a sorprender nada que el estado sea similar que estamos hablando de los mismos vehículos que tenga la capacidad de en un volantazo evitar esa maniobra sin producir problema para sí mismo es y sin volcarse ni nada por el estilo en primer lugar porsche 911 carrera s es el equivalente a la prueba del alce luego bmw 135 y qué buen manejo tiene ese coche nosotros probamos el otro día el cr1 m que es todavía más poderoso y con más elementos de estabilidad que el 135 es un coche realmente magnífico luego el mazda mx 5 miata gran touring nissan 370 z touring y mini cooper s torche bóxter básico también y aquí mi primera sorpresa audi q5 premium plus es la única sube de todo el segmento que tiene la mejor capacidad de evitar de evitar un accidente a través de maniobras es decir la prueba del alce o la prueba de cambio de carril de la velocidad en que cambian un carril 5 está con consumir reports para la peor en maniobras su velocidad máxima lograda fueron 45 miles en las maniobras la mínima dentro del grupo bueno fue 57 millas por hora hablando alrededor de 90 kilómetros eso fue más o menos en lo que logró hacer el slalom o el cambio de carril lograron audi q los tres de la base de la lista de los mejores 44 44 puntos 5 millas por hora por lo que 5 millas por hora zoom 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 zoom